El Deportivo Cali buscaba sumar tres puntos en su visita al Junior de Barranquilla, pero enfrentó dificultades desde el inicio. Didier Moreno anotó para el Junior y la situación empeoró con la expulsión de Luis Sandoval, quien propinó un golpe en el rostro a un rival, generando polémica y recibiendo la tarjeta roja. Aunque el Deportivo Cali demostró superioridad en gran parte del primer tiempo, la expulsión de Sandoval desequilibró el juego. En un intento por avanzar en el frente de ataque, el delantero, chino, Sandoval lanzó inexplicablemente un golpe al rostro del lateral de Junior, acción revisada y confirmada por el Barr, resultando en la expulsión del atacante. Luis Sandoval, experimentado jugador, suma su tercera expulsión en toda su carrera profesional, generando debates sobre su comportamiento en el campo. La derrota es amarga para el Deportivo Cali, que buscaba acercarse al líder del grupo, Deportes Tolima. Sin embargo, la expulsión de Sandoval parece condenar al equipo a otro encuentro sin sumar tres puntos en el monumental Palma Seca, en un momento crucial para sus aspiraciones. Este resumen se enfoca en los hechos clave del partido, abordando la anotación de Didier Moreno, la expulsión de Luis Sandoval y su impacto en el rendimiento del Deportivo Cali, así como la relevancia del resultado en su posición en el grupo y sus aspiraciones futuras.